¿Qué es el embarazo? El embarazo es una situación muy particular de las mujeres en la que hay una serie de cambios hormonales muy importantes. Se considera muchas veces una situación de defensas bajas en esta situación para la mujer, en el que esos cambios hormonales van a condicionar cambios tanto a nivel de la piel como de los cabellos, las glándulas y lo que llamamos también mucosas. La gran mayoría de los cambios van a tratarse de cambios benignos, algunos estéticamente incómodos y que van a tardar para desaparecer. Incluso un tiempo variable puede tardar más allá de meses en desaparecer después del embarazo. Estos cambios me refiero principalmente a cambios de pigmentación. Por ejemplo, la pigmentación que más preocupa a las mujeres es en el área de la cara, que puede ser en la línea media, en el área frontal, en el área mandibular. Puede ser partes de su cuerpo que se tienden a hiperpigmentar o a tomar un color más oscuro en puntos muy particulares como serían las areolas, los genitales, las axilas. Estos cambios principalmente en la cara preocupan a la mujer de manera particular. También pueden desarrollarse excrescencias como pequeños tumores en la piel, como si fueran pequeñas verrugas o cambios en cuanto a vasos que dan la apariencia de pequeñas arañas, como si fueran pequeñas várices. El problema del cáncer en la piel, específicamente hablando del melanoma, es una situación muy especial que se debe tener un especial cuidado para su prevención, ya que una vez adquirido es un problema muy grave que puede desarrollarse de manera muy rápida. Y la mujer embarazada, más que otras mujeres, deben de tener particular cuidado en la prevención y protección en cuanto a evitar exposición muy prolongada de rayos ultravioleta, que son los que directamente sí se relacionan de manera muy especial con el desarrollo del cáncer en la piel. Y esta exposición puede ser tanto a rayos ultravioleta naturales como también artificiales en cámaras de bronceado y demás. Entonces, la mujer que se protege con un protector solar de un factor importante de protección con al menos 50 para arriba va a tender a su vez, junto con una menor exposición, a desarrollar de manera menos frecuente estos cambios en la piel. ¡Gracias!